Ok, señores y señores, Barranca, es la actriz que sale el corazón de todo el menú, siempre con transparencia, unidad espectacular, como tiene que ser, buenas noches, Martín Toledo, buenas noches, y Sergio Romero, Chesito. Nunca pensé en amar, ahora lo siento cerca de mí, pienso que jamás podrás terminar, este amor que hay entre tú y yo, después de lo que pasó, No sé qué pensar en nuestro amor, solo yo sé que una palabra es tu amor, que termina así, mírame y piensa en mí, No sé qué pensar en mí, pero qué pensar en mí, pero qué pensar en mí. ¡Llega, llega, sobrino! Nunca pensé en el mar Ahora lo siento, sé en el rey Y el sol que jamás podás no terminar Es lo que ayer te pilló Después de lo que pasó No sé qué pensar en nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Te perdí ese Fíjame y piensa en mí 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 ¿Dónde está la chica solterita, 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 solterita? ¿Dónde está la chica solterita? ¡Ah, sí! Este es el ritmo, señoras y señores El sabor, el estilo, inconfundible, indiscutible El artista de baño, señoras y señores El cantante, la versátil, transparente La humildad que nos caracteriza, señoras y señores Sergio Romero, Chechito Perdita, 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 perdita Yo sufríme borracho, pero por ella Por ella, por ella Que la única mujer la que te ama despedida Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo te comence y no necesitará Que la única mujer la que te ama despedida Por ella, por ella ¿Dónde están los corazoncitos? Con las manitos arriba Los corazoncitos, barachachitos ¿Dónde está la bulla? La manchita va a salir en esta noche, señores Ahora, gusto, un placer Un privilegio de poder estar presentando A este gran cantante, señores La agrupación Acobre La potencia musical 2023, señores Cómplices de la cumbia Por todo el Perú Ahora no bailas culo, osa Barranca, señores No lo digo yo, lo uses tú Yo sufríme borracho y lloro por ella Por ella, por ella Que la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo te comence y no necesitará Que la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo 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 por ella Me mando a la mano para todos los salinos, gente, señores Hay la voz abrida en mi fruta ¿Qué tal, pocazo? ¿Quién me lo viva? Sí, me lo viva Hoy en la noche es tan bonita mi vida Hoy en la noche es tan bonita mi vida Hoy en la noche es tan bonita mi vida Hoy en la noche es tan bonita mi vida Recuerdando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Y juramos por siempre amarnos Hoy en la noche es tan bonita mi vida Hoy en la noche es tan bonita mi vida Hoy en la noche es tan bonita mi vida Hoy en la noche es tan bonita mi vida Hoy en la noche es tan bonita mi vida ¡Gracias! Tiene que ser así cuando nos amamos Ya no habrá temor al separarnos ¡Gracias Anderas, un grito!